Para WellCare es un gran orgullo ser uno de los patrocinadores de este gran evento, el segundo Festival de Independencia de Colombia, y estamos muy, muy orgullosos de ser parte de este maravilloso evento. Queremos agradecer a Ed Mangano, Ejecutivo del Condado de Nassau, a la Consul General de Colombia, Elsa Gladys y Fuentes, al periódico El Tiempo, y obviamente a todos los patrocinadores y a Alexandra Aristizábal y a Carolina Vélez, organizadores de este evento, por habernos incluido y hacer parte de esto. Queremos reiterar que nuestro interés es poder ofrecer seguros y cuidado a largo plazo para las personas que necesiten apoyo en su hogar. Tenemos el gran privilegio de tener ya más de 167 mil miembros en Nueva York, y una de nuestras misiones es, o la principal misión, es ofrecer y trabajar conjuntamente con los hospitales, con los doctores, con el gobierno, con la comunidad en general, ofreciendo nuestros servicios para mejorar y ampliar la salud en todo Nueva York. Muchas gracias.